Estrategias para la evaluación digital. El e-learning está creciendo en importancia en todo el mundo. Las instituciones educativas y muchas empresas incorporan plataformas de e-learning en sus procesos formativos sin una evaluación en profundidad de las alternativas disponibles. El e-learning contribuye a mejorar la interactividad y la colaboración entre los que aprenden y o entre los que enseñan. También permite la personalización de los programas de aprendizaje a las características particulares de cada estudiante, así como la auto-evaluación. Como herramientas externas para la creación de rúbricas al aula virtual, tenemos RubiStar, Evacolmix, RubricMaker, Aditio y Corrubric. Bancos de preguntas. El banco de preguntas permite disponer de una base de datos de preguntas que se pueden utilizar en los cuestionarios y lecciones de toda la asignatura y que, además, pueden ser organizadas por categorías. Por tanto, se recomienda crear el banco de preguntas cuanto antes e ir nutriéndolo de preguntas desde el mismo inicio de la asignatura. Antes de crear o configurar cualquier cuestionario, es muy conveniente contar con un banco de preguntas. En primer lugar, abandonemos la idea de publicar un cuestionario en formato Word que los estudiantes deberán descargar y entregar una vez rellenado. Eso no es hacer un buen uso de las herramientas del LMS. Tampoco resulta práctico plantear un examen e inmediatamente después añadirle una serie de preguntas fijas. No estaríamos aprovechando el potencial del aula virtual. Navegadores seguros. Si bien tenemos como navegadores con los que accedemos a Internet, Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome, Safari y Microsoft Edge, SafeExam Browser es un navegador web personalizado. Disponible para Windows 7, 8.1, 10 y para Mac OS a partir del 10.7. La aplicación debe descargarse e instalarse en el dispositivo que el estudiante usa para intentar la prueba. Las restricciones impuestas a los estudiantes son similares a las del cuestionario, pero debido a que SafeExam Browser es un software que se ejecuta en la computadora del estudiante, puede ser un trabajo más eficaz al restringir sus acciones. Autovaluación de lo aprendido. Para hacer una breve autovaluación de lo aprendido, ¿cuáles son las herramientas para la creación de rúbricas? A. RubriStar Rubric Maker Additio B. Turnitin Google Chrome Mozilla C. Mozilla RubriStar Additio D. RubriStar Rubric Maker Turnitin La evaluación en línea debe diseñarse y desarrollarse tomando en cuenta las características de los aprendizajes derivados de sus fundamentos. Constructivista, basado en recursos, colaborativo, basado en problemas, situaciones, entre otras. Para la evaluación, se puede hacer uso de los instrumentos de evaluación incorporados en el aula virtual, así como herramientas de creación de rúbricas externas al aula virtual. A. RubriStar Additio